¡Vámonos! ¡Vista la cámara mágica de Televisa de Ángelos! ¡Cámaras Pantón! ¡Nos vamos a la siguiente jugada! ¡Ahí ya va! ¡Déjele enterrar al fiero que hay gente! ¡A punto de dejarle enterrar la granita de trabajo! ¡Es el de Núñezco! ¡Siguiente de la tarde! ¡Vámonos muchachos! ¡Está lleno! ¡Es uno, dos, y tres! ¡Cuatro! ¡Se levantó Moldo! ¡Ahí ya está! ¡Nunca agárrese! ¡El muerto, el giro de la muerte se le va! ¡Se va! ¡Quítaselo, quítaselo!